...recibió un financiamiento en el año fiscal de 2001 en los Estados Unidos por cerca de seguidores. Entonces también hay mucho trabajo por ahí. Podemos ver a escalas todavía más pequeñas a escalas de nanostructuras e imitándolas. Podemos recordar que la TPA se ha sido identificada incluso con un motor rotatorio molecular. Este es un modelo desarrollado en Japón en el cual la subunidad 1 de la TPA es unida a una placa de níquel y con un filamento de actina unido covalentemente a la fracción gamma, cuando se le agrega ATP permite la rotación del flagelo. Estaremos hablando de nanomotores. Aquí lo que vemos es un intento de imitación de un sistema fotosintético, imitando a los sitios que transforman la energía luminosa en los organismos verdes. O imitando la estructura del citoesqueleto, que son estructuras altamente resistentes, tanto a nivel molecular, a nivel celular e incluso están empezando a ser imitadas a nivel macroscópico para superestructuras en ingeniería civil. Estamos hablando ya no solamente de la multidisciplina o de la interdisciplina, sino de la transdisciplina, que es llevar el conocimiento de un área de conocimiento humano, como puede ser la biología, la física y la química, a otras áreas de conocimiento humano, científico o tecnológico. Podemos ver que esto ha seguido, por ejemplo, podemos ver al doctor Shostak, que recientemente visitó la UAM, que él empezó como fisiólogo vegetal, posteriormente se metió a estudiar la genética de sistemas verdes y esto lo ha llevado a trabajar finalmente sobre el problema de origen de la vida buscando sistemas periódicos membranales. Y aquí les presento, nos visitó precisamente la semana pasada, en el mismo año, pero en este caso el primero en el mismo año. Y esto permite estudiar el origen de la vida en la Tierra, pensar en el origen de la vida en otros lugares. Tal vez todavía existente, aquí le daremos al doctor Navarro, de la UNAM, actual colaborador de la NASA, y del proyecto de Curiosity, próximamente visitando Marte, para buscar mayores evidencias de si hubo, hay o podría haber vida en Marte. Aunque tenemos algunas evidencias que sugieren que pudiera haber vida en Marte. Y afortunadamente la comunidad científica mexicana se está involucrando ya de manera más formal y con apoyo federal, directamente del gobierno, a través de la reciente creación de la Quinta Espacial Mexicana, en la cual como universidad hemos estado colaborando, vinculándonos con grupos de investigadores de la UNAM, de la UNAM, de otras universidades públicas y privadas, que están impulsando esta línea, donde podría haber desarrollos tanto en ingeniería espacial como en biotecnología, como en biofísico. Finalmente, vemos que la multi, inter y transdisciplina pues no es realmente nada nuevo. Si podemos recordar que Leonardo podría haber sido un excelente biofísico químico, porque quizá fue uno de los primeros que estudió la aerodinámica en sistemas biológicos, estudió la aerodinámica de las aves. Y con toda la orientación de su tiempo hizo avances bastante importantes. Esta herencia se ha ido retomando a través del uso de la propuesta de proyectos de desarrollo científico, de hecho esto ya es un poco viejito, es el Skylab, que son misiones de la NASA a mediados de los 70, después del término del proyecto de la NASA, principalmente orientados a heliofísica, es decir, física del Sol, pero también se hicieron estudios muy importantes en fisiología humana. De hecho, en la misión Skylab 2 viajó el primer médico astronauta de los Estados Unidos, ya previamente había habido médicos cosmonautas por parte de la Unión Soviética. Y estas líneas de trabajo se siguen desarrollando hoy en día de manera internacional en la Estación Espacial Internacional, donde participan rusos, bielorrusos, norteamericanos, franceses, hubo brasileños, actualmente la crisis brasileña se ha retirado, pero podríamos incluso incorporar científicos mexicanos, biofísico-químicos mexicanos, biólogos centrales mexicanos a proyectos de colaboración internacional en la Tierra o fuera de la Tierra. Para terminar, es indispensable mencionar que la ciencia trata de entender cómo funciona el universo, la ciencia teórica es cómo funciona la vida, la biofísico-química trata de dar una explicación más a nivel molecular. Y de esta manera conocemos o pretendemos conocer cómo es la Tierra, cómo es la sociedad. Y en esa sociedad el conocimiento científico tiene una responsabilidad. Una responsabilidad a la que han respondido personajes de la ciencia, ya laureado en Nobel, como Dino Spaulding, porque él decía que tenemos los científicos de conocimiento y ese conocimiento debe ser llevado a la sociedad para tomar decisiones inteligentes por el bien de la humanidad. Y afortunadamente podemos ver que también nuestros maestros en la UAM, como el doctor García Polín, como el doctor Gustavo Chapela, han acudido al llamado de las autoridades federales, en este caso del Senado de la República, para dar argumentación científica para tomar decisiones. Eso es un papel que los científicos tienen que cumplir en México, no solamente dentro de los laboratorios y en las aulas. Tenemos que llevar ese conocimiento de los laboratorios a las aulas, a la sociedad, por el bien de nuestra sociedad, por el bien de la ciencia, mexicana, por el bien de las aulas de ciencia mexicana y por el bien de los laboratorios de ciencia mexicana. Eso es lo que se termina. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿qué piensa del plan de estudios de biología experimental donde las psicofísicoquímicas se eliminan? Bueno, alguien diría que soy el más indicado para opinar porque soy biofísicoquímico del Departamento de Ciencias de la Salud, que está proponiendo el cambio de plan de estudios. Quizá les sorprenda, pero esa sugerencia la hice yo. ¿Por qué? Es una reespecialización la biofísicoquímica. Lo que se requiere es, en el tronco, dar fundamentos firmes de ciencia básica, que son matemáticas, física, química y biología, para que sobre eso vayan construyendo su conocimiento ya en las disciplinas biológicas específicas de biología experimental, como puede ser la biología celular, la bioglínica, la fisiología, etc. Y que en función de las necesidades que ustedes tengan de conocimiento especializado, se aboquen a estudiar en el paquete de optativas, que son el 30% de su currículum, según la propuesta del nuevo plan de estudios, ahí se enriquezcan con estas y otras que no pensioné, otras que a lo mejor descubren ustedes o que ustedes pueden proponer, porque además podrían, no podrían, pueden proponer, de acuerdo a este esquema, cursos de disciplinas que no se cultiven dentro de la UAM, que no se cultiven en el Departamento de Ciencias de la Salud, o en las Divisiones Cienciológicas, o en la Unidad de Iztapalapa, o en la UAM. Ustedes tendrán la oportunidad de tomar cursos especializados en la Universidad Nacional Autónoma de México, o en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico, en las escuelas del Politécnico, en las escuelas de la Universidad del Estado de Morelos, o incluso en universidades más allá del área metropolitana de la Ciudad de México. Hoy en día, todavía sigo dando el curso de Psicofímica Experimental, de hecho fueron alumnos del curso los que me invitaban a esta charla, sigo dando el curso de Biofísica, me encanta darlos, sé que son muy útiles, la evidencia de sus compañeros como Ángel es prueba fehaciente de la utilidad de este conocimiento, pero también hay prueba fehaciente de la no utilidad de este conocimiento. Así como Psicofímica Experimental se propone ahora como una optativa, hay otros cursos que ahorita son obligatorios en el plan actual que se convertirán en optativas, porque no es necesario que alguien que va a hacer Psicofímica de Proteínas, o Nanotecnología de Proteínas, tenga que soplarse el curso completo de recomendación de ADM. A lo mejor requiere algunos tópicos. A lo mejor el que va a dedicarse a cuestiones más fisiológicas no requiere manejar a detalle la espectroscopía de resonancia paramagnética del electrón, que ahorita hay que verla en el curso de Psicofímica Experimental. Entonces se trata de optimizar el tiempo de ustedes. Ayudarles a que inicialmente aprendan lo que necesitan y después, como van a darse cuenta posteriormente, en su último día de clases en la UAM no va a ser su último día de clases en su vida. Se van a dar cuenta que van a tener la imperiosa necesidad de seguir estudiando hasta que lo saquen por los pies por delante. Entonces, si yo lo propuse, esa es la causa. Si hay comentarios y críticas, adelante duro y a la cabeza. Cualquier cosa que sea para mejorarlo, no solo viene sin vida, es necesario. Gracias. Doctor, pues, un gusto verlo. Y de hecho, tomé el ejemplo de volverme a un biólogo experimental teórico. También es teórico, eh. Matemático. Sí, físico-matemático. Le quería preguntar algo. ¿Cómo planteó usted desde el punto de vista didáctico, digamos, enlazar, porque es lo que les comentaba yo a los muchachos del martes, cuando les expliqué el modelo de membrana que estoy estudiando, ¿cómo enlazar, cómo enlazaría yo didácticamente esa idea de la parte física con la parte biológica? ¿Qué sugerencia didáctica usted, digamos, podría darme en este caso? Me tocas un punto muy importante físico, de fuerzas físicas que son fundamentales y gobiernan el comportamiento de los seres vivos a nivel molecular y a nivel de membrana. Los que están habiendo en el curso de fisioquímica experimental, a lo mejor es un parte de clase. A ver, un adelanto. Ya, aunque ya les mencioné esto, las únicas fuerzas que gobiernan el comportamiento de los seres vivos, o sea, escala de los seres vivos en el planeta Tierra, son las fuerzas eléctricas o electromagnéticas en el mundo. La electricidad y el magnetismo son lo que regulan el comportamiento de todos los seres vivos. Es un poco difícil de intentarlo, porque aunque vivimos e interactuamos con la electricidad y el magnetismo, no lo hacemos de manera consciente, ni tan palpable. O sea, cuando vamos a caminar, puede ser una descarga por carga electrostática. O cuando pegamos un imán, por ejemplo, para poner un recado en un refrigerador. El uso de esas cositas de la vida diaria nos pueden ayudar a entender un poco mejor cómo son y cómo funcionan estas fuerzas físicas. Y estas mismas fuerzas físicas son las responsables a nivel molecular a través de las fuerzas Van der Waals, las fuerzas hidrofóbicas, que también son fuerzas eléctricas. De hecho, yo no las llamaría fuerzas hidrofóbicas porque no son... Las únicas fuerzas de repulsión son las de Coulomb para cargas iguales. Y la hidrofóbicidad no es una repulsión, sino una atracción extremadamente débil. Como cuando una pregunta, oye, ¿te gusta Fulana? No, no me gusta. Ah, entonces, este... ¿Cómo no te gusta, te cae mal? No, tampoco me cae mal. Me es indiferente. Cuando algunas moléculas no interactúan o no se unen, no es por repulsión, es por falta de interés, por indiferencia, o por una atracción tan débil que no se da. Es decir, recuerden que las fuerzas eléctricas, igual que la fuerza hidrofóbica, son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, que significa que mientras más de cosas están, la fuerza cae dramáticamente, la magnitud de la fuerza.